Todo mundo piensa que llegar acá es fácil, ¿verdad Simple? Simón Carnar, ¿verdad Aero? Es que no saben pues, yo recuerdo que... El chamaquito primero, fui pandillero, luego rapero, después vino al dinero Y para ser sincero, vengo de ceros, nací en el guero, nada espero, pero Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta, bajas y altas Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta, me gusta, la gente me gusta Dicen que allá afuera los enemigos me buscan, pero no se luzcan, en nada se buscan Yo vivo real, sus amenazas no asustan F.O.P. pone play en mi carrera, hoy tengo dinero, mañana quizá me muera Si brindo, en el estudio de grabación, es por cada pendejo que se fue por la traición Bro, me late la yesca, el tequila, la fiesta, el rap malandro, las viejas y las apuestas Muñeca fina, gusta ponerme romántico, mágico, me complace y me pone simpático Si me conoces ya sabes de qué se trata Saca, que a simple ya no se le hace placa Me gusta andar prendido entre el puro pirata Y ver como la competencia solita se desbarata Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta, bajas y altas Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta, me gusta, la gente me busca Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan, que nada se buscan Yo vivo real, sus amenazas me asustan Un vale a la base, un pase, vámonos recio La vida con mis homboys, familia, mi flow es peso Ya no me espeso, su gente se pone necio Hacer rap para ustedes de veras no tiene precio